qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del youtube chiringuito inside hoy toca analizar la gran final de la eurocopa una final entre dos equipos muy dispares en esta competición el mejor equipo y el que mejor ha jugado sin ninguna duda y que lo ha ganado absolutamente todo hasta ahora ojalá sea así en la final también la selección española y un equipo que ha resistido más que ninguno que ha sabido agarrarse al clavo ardiendo en todos los encuentros y que ha estado eliminado en varias ocasiones y al final ha sido rescatado por el talento individual o por el acierto desde el punto de penalti de sus jugadores en un plano normal en condiciones normales y si el partido discurre por lo que hemos visto en esta eurocopa españa no debería de tener ningún problema para ganarle a la selección inglesa tiene una velocidad de juego mucho más alta tiene una distribución de balón en el centro del campo a un nivel que inglaterra ni siquiera se ha acercado en esta eurocopa las bandas son mucho más incisivas y mucho más peligrosas las de la selección española que lo que ha mostrado hasta ahora la selección inglesa por lo tanto en un contexto normal de partido españa debería barrer a inglaterra ahora bien se trata de una final y lejos del tópico de es una final son 90 minutos a un partido puede ganar cualquiera es una final y estamos hablando de que inglaterra tiene la responsabilidad y españa yo creo que tiene la gran ilusión porque porque inglaterra perdió la final que jugó en casa en la última eurocopa ante italia habrán aprendido de esos errores y es un equipo que está curtido en mil batallas harry kane kyle walker etcétera etcétera saben lo que es perder esa final españa no debe de perderle la cara al partido si empieza mal como hizo exactamente ante francia que apareció en la minja mal no debe ponerse nerviosa debe entender que a través de su fútbol va a llevarse la victoria no debe entrar en el juego sucio de la selección inglesa ni en las patadas que pueda recibir porque esa velocidad de balón no pueda ser contrarrestada con fútbol por la selección inglesa y debe de tener muy en cuenta que es una selección que no ha aparecido hasta ahora pero esperemos que no sea así puede aparecer en la final entonces hay que estar muy pendiente de bukayo saca hay que estar muy pendiente de fútbol cuando se mete por el centro de las arrancadas de jude bellingham con los dos centrales deben de fijar muy bien a harry kane a partir de ahí evidentemente la minja mal va a superar a tripier nico william se puede llevar a kai walker porque bukayo saca le va a ayudar más bien poco y el centro del campo rodrig y fabián olmo debe de volver absolutamente loco a de clan rai lo dicho inglaterra tiene la responsabilidad tiene la presión y nosotros tenemos el fútbol pues ya sabéis amigos esperando que la selección española gane esta eurocopa volveremos con muchos más vídeos en el canal de youtube chiringuito inside así que ya sabes si te ha gustado darle a la campanita y suscríbete porque van a venir muchos más